Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. ¿Qué tal gente? Continuamos el día con mucha información interesante y de último momento. Comenzamos con buenas noticias para Cuadrado, ya que su desempeño en la selección y todo su trabajo esta temporada en la Juventus va a tener recompensa. Y es que según diarios deportivos en Italia, la Juve está preparando el contrato de su renovación. Apenas se acabe la Copa América y el Panita pueda viajar para firmar. Se conoce que será una temporada más, el colombiano tiene contrato hasta el 2022, pero el equipo no lo quiere dejar ir tan rápido. El nuevo acuerdo sería hasta junio del 2023. Claramente se espera un aumento de salario y bonificaciones extras, para que Cuadrado acepte sin mayores contratiempos. Además el Panita en muchas ocasiones ha dicho que le gusta demasiado el club italiano y que se siente muy bien ahí. Cambiando de tema, muchos equipos de Europa están preguntando por Matheus Uribe. También por su excelente desempeño en la selección y en Portugal. Pero en las últimas horas se conocieron varios detalles sobre la postura que tiene el Porto de una posible negociación. Y es que no lo quieren vender, ni siquiera escuchar ofertas. Están demasiado bien con los servicios del compatriota, que lo tienen como intransferible. Claramente si algún equipo paga la cláusula de 60 millones de euros, lo venden. Pero eso no va a pasar. Por otro lado, eso fue lo que dijeron los jugadores de la selección Colombia hoy en rueda de prensa. Es decir, ya el tema pitana, el tema polémico del partido ante Brasil, ya mentalmente el equipo lo superó. Buenas tardes, sí. Yo creo que sí. Yo creo que nosotros como grupo no le dimos mucha importancia. En el momento obviamente fue algo que nos costó, nos costó comprenderlo. Pero no tratamos de darle mucha importancia. Tratamos de fijarnos en el juego. Tratamos de concentrarnos en por ahí lo que tenemos para mejorar, lo que tenemos que corregir. Y en las cosas buenas que venimos haciendo. Creo que ese fue el énfasis que hicimos. Y como decías tú, tratamos de dejar de lado lo que era el tema arbitral. No, creo que más allá de cuál sea el rival, tenemos que estar preparados. Así como lo estuvimos preparados contra Brasil, como lo estuvimos preparados en partidos anteriores, creo que la cabeza de nosotros tiene que estar puesta en un solo objetivo, que es poder ir hasta la final y poder ganar la Copa América. Así que sabemos que hay grandes rivales que proponen. Lo pudimos ver ayer con el partido Paraguay-Chile. Son grandes equipos que tienen sus cosas importantes dentro del terreno del juego. Así que nosotros también tenemos que estar preparados para el equipo que nos toque. Ir a dar el máximo que tenemos y lograr pasar de fácil. Antes de continuar Cracks, los invito a dejar un like al video, que esto me ayuda mucho para seguirles trayendo más información. No olviden suscribirse y seguir nuestro nuevo canal, donde estaremos mostrando más del fútbol colombiano. Por último gente, este tema sí es más delicado. Y es que se están pasando con Néstor Pitana y toda la polémica con el partido de Colombia vs Brasil. Ya la tricolor está en la siguiente ronda y hay que seguir adelante. Pero muchas personas no están entendiendo la situación. Su esposa Romina Ortega está recibiendo múltiples amenazas contra ella y sus hijos. Desde que finalizó el partido, en sus redes sociales, ha manifestado que la están persiguiendo y mandando videos con intimidaciones. Todo por lo que pasó con Pitana. Se están descargando con la familia y no con él. Por este motivo, la policía le brindó unas patrullas 24 horas para cuidar su casa y que no pase algo grave. Algunas personas no diferencian lo que pasa en la cancha y lo que está por fuera de ella. ¿Ustedes qué opinan, gente, de todas estas amenazas? Ya saben que pueden poner lo que quieran en la parte de los comentarios. Los estaré viendo todos. Bueno cracks, hasta aquí las noticias del momento. En la tarde seguiremos con más información para que estén pendientes del canal. No olviden seguir la nueva cuenta de Instagram con las noticias más importantes del momento.